La digitalización, los tratamientos personalizados, la prevención o el diagnóstico precoz van a marcar el futuro de la salud. Así lo aseguran los expertos reunidos en el evento The Pulse of Change, miradas al futuro de la salud, organizado por MAFRE en su emblemática Torre de Barcelona en colaboración con Accenture. Investigadores, startups, inversores y divulgadores han debatido sobre los avances y las tendencias en medicina para los próximos años. Está el interés de MAFRE por conocer más de cerca el ecosistema y a la gente que hemos invitado hoy, que son precisamente startups del mundo de la salud, los expertos, las instituciones y los inversores, los fondos de capital riesgo del ecosistema local. Entonces a eso nos acerca a ellos, pero por otro lado también está siempre la voluntad en el mundo de la innovación abierta de contribuir a ese ecosistema, de encontrar esos foros en los que se establezcan relaciones entre iguales que alimenten el ecosistema y lo van a crecer. Un ecosistema sano y rico es mejor para todos los actores. La individualización de los tratamientos va a ser clave, especialmente en el caso de las enfermedades raras, que tienen en un 80% de los casos un origen genético. Cada uno de nosotros tiene una individualidad genética que tenemos que conocer, que hace que seamos distintos de aspecto, pero que hace que también respondamos de forma distinta a los medicamentos y a las enfermedades. El conocer esta diferencia genética nos va a poder permitir desarrollar tratamientos que van a ser personalizados. Hay que recordar que no hay enfermedades sino enfermos. Lo que tenemos que tratar son los enfermos y cada uno de ellos tiene que recibir el medicamento que mejor le va a ir para aliviar o curar su enfermedad. Uno de los grandes retos va a ser, según los expertos, la digitalización del sistema sanitario. Países como Francia o Suiza están invirtiendo en la creación de plataformas digitales de salud. La dificultad de compartir datos de pacientes para la investigación en la Unión Europea es una de las cuestiones que deberán abordarse en un futuro cercano. El sistema de salud experimentará en los próximos años una revolución donde la innovación va a jugar un papel fundamental y los cambios se van a suceder a gran velocidad. MAFRE ha querido ofrecer una mirada hacia el futuro con los mejores especialistas del sector.